Tenemos Distrito Digital, que es una revista electrónica, un medio de prensa local, también hemos tenido bastante aceptación en la comunidad universitaria y local. Y ahora lanzamos Distrito Radial, que sería el medio radial de nuestro grupo distrito. Y básicamente queremos nosotros, que somos estudiantes universitarios, tener una oportunidad como prensa, y qué mejor manera que crearla nosotros mismos. Y es por eso que creamos Distrito Radial, con programas radiales hechos 100% por nosotros. Y así queremos seguir creciendo con nuestra web, con nuestros blogs y todas nuestras páginas sociales. Y sé que vamos a poder lograr grandes cosas ahora que tenemos el ayudo de un ente importante como es la municipalidad.